Más de 6.000 años antes de Cristo, de forma accidental, nacía una bebida que cambiaría el rumbo de la historia. Olvier TV, el programa cervecero. Bienvenidos a Olvier TV, el programa para los amantes de la cerveza y para aquellos que a partir de hoy la van a amar. Material reciente, Copa Argentina de Cervezas 2019 y South Beer Cup 2019 de Champions. Llegó el día, llegó el día, llegó el día. Hola, Martincito. Qué día. What a day. Qué día. Primero quiero felicitarte por las charlas o el congreso que se generó en torno a las personalidades increíbles que trajiste. No lo puedo creer tener acá al capo de Sierra Nevada que estuvo a cargo tres años de la cervecería y así a todos los que trajiste. Bueno, maravillosa es toda la organización. Sí, el congreso lo yo planteé de antemano, no lo quería hacer solo. Es en conjunto con la Cámara de Productores de Cerveza de Avellaneda. Genial. Ellos se lo pusieron al hombro, yo jugué atrás, los vié, los acompañé, los llevé de la manito. Pero salió genial. Un espectáculo, tremendo. 500 personas. Tremendo, pero además muy prolijo. Y bueno, y lo otro, lo otro que estamos hablando, del Best of the Best, del Champion de la South Bear Cup, que fue la mejor idea que podrías haber tenido y la Copa Argentina tan esperada por todos los argentinos. The Best of the Best, the Champions. Sí, sí, me encanta, me encanta. Es un paso arriba. Dos pasos arriba. Sí, sí. Y ya está, ya se quedó. Sí, sí. Ya se quedó. Estamos trabajando, pero el año viene y vaya a Brasil. ¡Ajá! Vino gente de todo el país, vino gente de Brasil, gente de Uruguay, de Perú, de Chile, obviamente de Estados Unidos. Es increíble y bueno, la verdad que estoy más que contento. Bueno, de evolución, yo estoy hablando así, out of the record, con Carolina un poquitito. Me habló, bueno, hablando de la South Bear Cup Champions, me dijo, todas buenas. Sí, sí, los norteamericanos se sorprendieron. Era difícil encontrar una cerveza medio pelo. ¿De cuántas muestras estamos hablando? Doscientas ochenta muestras, unas ochenta y algo de cervecerías. Bien. Sí, muy bien. ¿Medallas cantidad para la South? Cuarenta. ¡Epa! Bien ahí, buen número. Sí, no, no, está mal. Bueno. No está mal. Y contame de la Argentina, que ahí ya estamos hablando de un crisol de opciones, ¿no? ¿Cuántas muestras de la Copa Argentina? Ochocientas. ¡Papá! Y eso que jugué a la chique, no lo amplié. Jugué a la chique. Ya sé. Si me quería, me podía ir a David a Mil, tranquilo. Bueno. Y contame cómo estuvieron las medallas. Medallas, y hay bastante, algunas vacantes. Bueno, pero es lo lógico. Es lo lógico. Es aparentizaje. Aparte otra cosa, son caras las medallas. Sí, claro que sí. Son caras. Y aparte, el orgullo de cuando vos te la ganás es porque realmente te la ganás. Nos regalamos. Claro. Nos regalamos. Federalismo a full. Mucho llanto, mucha lágrima, mucho grito, muchas sorpresas. Eso es lo que va a haber hoy. Oye, esto es glamoroso total. Aparte te digo, lo dije en un videíto previo, volvimos a los piletones con las muestras que tanto amamos. ¿Vos te acordás? Totalmente. Desde 2011 te lo he dicho. Hay muchas sorpresas hoy. Bueno. Esto va a ser un show, una fiesta, si te da todo el mundo a las 5. Y vino a cambiar y a transformar todo. Bueno, nosotros estamos orgullosos de acompañarte. No vamos a dejar de hacerlo nunca. Desde la primera que estamos, fuiste el iniciador acá. Fuiste el generador de un movimiento muy fuerte. Y eso hay que reconocerlo always. Para mí, los cimientos hacen que lo demás se construya fácil. Lo lindo que estamos escribiendo la historia juntos. Sí, es verdad. Los quiero mucho, los aprecio. Y vamos a ir muy arriba. Confíen en mí. Salud para todos. A disfrutar el show. A disfrutar la premiación. Que lloren los que tengan que llorar. Y que disfruten y griten y festejen los campeones. Salud. Mejor cervecería del año 2019. ¡Metra Nostra! ¡Qué grande Metra Nostra! ¡Qué Metra Nostra! ¡Increíble! ¡Vamos Metra Nostra! ¡Felicitaciones! ¡Una vez se lo tenía que dar! ¡Metra Nostra! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Veniana! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Veniana! ¡Uh! ¡Mejor microservecería argentina 2019! ¡No lo puedo creer bien ahí, chicos! Sí, la verdad que estamos muy contentos. Es algo increíble. Estamos viviendo un momento increíble. ¡Increíble! Cinco años de un proyecto, más de 20 años de amistad. Esto es algo que se creó en el sur, es a partir de los Andes. Y ahora está acá en Buenos Aires triunfando. Es algo para nosotros soñado. ¡Alucinante! Medallas importantísimas. ¡Para todos lados! Por suerte, la verdad, muy, muy contentos. Las birras vienen bastante bien. Encima siempre competimos en estilo de cerveza suave. Que son muy difíciles para competir. Así que, la verdad, que estas medallas son una gran victoria para nosotros. Estamos muy contentos. Están creciendo. Vamos a ir a la fábrica y nosotros lo vimos antes. Totalmente. Los esperamos cuando quieran. A ustedes y a todos. Estamos totalmente orgullosos de ustedes. Sí, la verdad, los esperamos. Estamos un poquito mejor que antes. Así que, ahora, pueden venir cuando quieran. Son lo más. Por muchas, muchas medallas, Machen. Gracias, gracias. ¡Vámonos! Impresionante. Todo lo ganado. Mejor micro cervecería en la South Beer Cup. Best of the best. ¡Wow! También está muy contento. Acerca de dos años ayer, nos consagramos con mejor cervecería en South Beer Cup. Y en aquel momento también fue un poco de sorpresa. Hacemos cerveza para nosotros beber. Lo que sobra, los vendemos. Es muy importante destacar el cariño de los argentinos con nosotros siempre que pasé por Argentina. En 2017, hicimos una trip con el barril, hasta Mendoza, para sacar barriles, para fermentar cervezas. Desde aquí para acá, tenemos un cariño impresionante. Argentina me impresiona, el cariño de la gente, el calor, la acomodación, cómo nos tratan. También hablamos bastante de fútbol, claro. Pero tenemos otro denominador común, la cerveza. ¡Viva la cerveza artesanal! Estoy muy orgullosa de tus logros. Sos un tipazo, sos un tipo muy macanudo. Y realmente tu pasión es la que nosotros también tenemos con el programa. Así que, orgullosos de que esto se siga propagando y siga creciendo. Sí, claro, claro. El pueblo argentino, más una vez, con personas de Martín Boán, Ricardo, de Juguetes Perdidos y todos los otros, colocan Argentina en un mapa de cervecería artesanal, junto con Brasil, que hacemos también buenas cervezas. Estamos acá juntos, en esta fiesta linda, maravillosa, celebrando lo que importa, las buenas cervezas. ¡Salud! ¡Salud! And your friend, they all come callin', slap you on my back and say, Please, please. Yeah, I don't know why I came here tonight. I got the feeling, there's something right. I'm so scared in case I fall off my chair. And I'm wonderin' how I'll get down the stairs. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. Yes, I'm stuck in the middle with you. Stuck in the middle with you. Here I am, stuck in the middle with you. Stuck in the middle with you. Suscríbete a nuestro canal de YouTube All Beer TV De lunes a lunes Toma la exquisita cerveza artesanal Antares En La Plata 56 Diagonal Y Parador Hopsteiner Fundada en 1845 Líder mundial en la industria del lúpulo Calidad, sostenibilidad e innovación de nuevas variedades Y productos de lúpulo Contacte a nuestro equipo de ventas Y encuentre el producto indicado para su próxima gran cerveza Hopsteiner Líder mundial en la industria del lúpulo ¡Suscríbete al canal! 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 nuestro, bueno a Mati Conca también un amigo no sé, bueno, los cerveceros de Bahía Blanca en la zona que estamos siempre, digamos, y bueno y a nuestros familiares, amigos y demás ¡Vamos Cheberri todavía! ¿Qué ganamos? ¿Qué ganamos? Ganamos la Copa Argentina dos medallas de bronce algo muy difícil porque enviás cuatro muestras así que dos están reconocidas, estamos muy contentos y encima el broche de oro algo en la Saudia Cup que es de peso de peso este año Sí, sí, claro, muy difícil la competencia también, son pocas muestras también pero tres muestras para todos y mojamos, mojamos una dope Siempre, siempre, siempre un pasito adelante, Cheberri levantamos la Copa, Cheberri ¡Salud, Cheberri! ¡Aguante y craque! ¡Felicidades! Hola, gracias, bueno, gracias muy contentos, muy felices y la verdad lleno de orgullo de Kraken ¡Sí, Pela, querido! Bueno, muchas gracias, estamos muy contentos la verdad que venimos buscando nos estamos esforzando mucho para tener cada vez mejores birras bueno, y da su fruto fruto, da su fruto fruto, sí, por eso el que agarramos en la fábrica laburando ¡Gracias! igual es de todos los pibes laburan bien estamos todos metidos para tratar de mejorar y hacer las cosas bien para conseguir esto ¡Hasta el topo hace bien las cosas! ¡Hasta el topo! ¡Ay, no sé, no sé! ¡No sabe, no contesta! Estuvo laburando este fin de semana ¡No te ibas a escapar! ¡No, estuve catando! ¡Qué es lo que... ¡Soy catador oficial! ¡Más vale, más vale! Teníamos una buena mesa de cata teníamos... Y la mesa en la parte superior donde atiende el capitán Estuvo muy bueno lindo fin de semana Esta es la recompensa así que por muchas medallas más Bueno, Grace muchas gracias siempre nos acompañaron desde la primera medalla así que... Los amamos los queremos ¡Salud, chicos! ¡Vamos, Lambrana! ¡Vamos, Lambrana! Tenemos a Riegel y tenemos a Laurus Bueno, cuenten, cuenten ¿qué sacamos? Sacamos oro en Sauverell en Copa Argentina y bronce en la Sauverell Cup con Sauverell ¡Vinieron en los dos! Y acá, y acá ¡Impresionante! La Maracuyá quinta medalla ¡Vamos con la Maracuyá! La Nani medalla de plata ¡Vamos todavía! Muy complicado ese estilo, querido Sí Copamos la ciudad hacia La Plata ¡Oro! ¡Astor! ¡Falta Astor! ¡Ah, y Astor también! ¿Dónde está Astor? Bueno, Astor también ganó ¡Ganó! 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 ¡Salud! ¡Salud! La Pampa se lleva medallas ¡Vamos! Meridiano Quinto ¡Felicidades! Bueno, muchas gracias Graciela La verdad ¡Contame todo lo ganado! Acá tenemos Mara Bueno, ¿cómo va? Buenas noches ¡Felicitaciones a los chicos! ¡Los quiero! ¡Muy bien! ¡Qué rico! ¡Bien ahí, bien ahí, bien! ¡Contame! Vamos, ¿qué sacaron? Sacamos oro en Sherman Pills Un halager que el año pasado sacamos bronce en el mismo estilo ¡Mirá cómo vamos subiendo! Sí Y después sacamos plata en Barley Wine, Barrel Acher Con guarda en barrica de roble Y además salieron Y quedamos como segunda mejor cervecería ¡Así no más! Sí ¡Así no más! ¡Vamos! Bueno, felicitaciones chicos Ya vamos a ir a La Pampa a hacer nota en la fábrica Bueno, me encantaría Sí, lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Están invitados ¡Salud! ¡Salud chicos! Todo lo mejor Gracias ¡Vamos Coleman! Volvió las pistas Porque ellos estuvieron preparando la nueva fábrica Y dijeron Ahora sí nos vamos a presentar Y con un estilo que yo probé Y dije ¡Esa es la que va! ¡Felicidades! ¿Cómo va? Muy bien Muchas gracias Volvemos a las medallitas Bueno, sí Muchísimas gracias Gracias a todos los organizadores de la Copa Argentina Ganamos con una de estas cervezas que estamos haciendo en los ciclos de autor Que se llama African Roybus Que es una cerveza especiada Una cerveza especiada y que tiene un montón de notas increíbles Sí La base es una cerveza belga Así que ya de por sí la levadura le mete mucha complejidad Y después tiene coco, vainilla, cacao Bueno, Roybus que es una infusión africana Bien ahí Bien pitufito porque vos sos parte del equipo Contento, muy contento Hacenle la nota a él que nosotros nos vamos a tomar algo Que él es el que labura en la fábrica Bueno, salud chicos Por muchos premios más Por esta ruta que va para arriba Como tiene que ser De hacer buenas birras Y de ganar estos mimos que te dan aliento Así que salud Muchas gracias Salud Salud ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube Olvier TV Olvier TV Crack en la cerveza Argentina artesanal 12 años zarpados La que toma el capitán Zarpados Crack en la cerveza ¡Suscríbete a nuestro canal! Cáles ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete al canal! Rotomolding, únicos fermentadores plásticos con salida tipo Clamp de Latinoamérica. Consultas info arroba infinityrotomolding.com Amsterdam, Friends Factory, La Plata, el lugar en tu mundo. Guten Bier, producimos nuestra cerveza. Podés encontrarla en nuestros bares de Lomas de Zamora, Lanús, Monte Grande y Quilmes. Guten Bier, grandes birras, grandes bares. Chopera Cabo de Frío, la solución en fabricación e instalación de choperas. Chopera Cabo de Frío, la solución en fabricación e instalación de choperas. Desde hace 8 años, elaborando un producto artesanal genuino. Coleman, construyendo cerveza. Romania, ganó medallita Romania que está cumpliendo los 10 años. Mariano, mirá los mimos que estás recibiendo. El premio que está, el regalito, impresionante. Así que más que contentos, más que contentos. Mariano debe estar como loco desde La Plata. Mariano está como loco, no pudo venir, está con unos temas de familia, el cumpleaños del hijo. Así que va para él que estaba como loco por WhatsApp, así que... Bueno, contame qué ganaron, amor. Ganamos medalla de oro. ¡Oro! 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 Oro con la All AIM, así que es el estilo, la categoría Strong AIM. Bien ahí, bien ahí, bueno. Sí, mucha emoción. Nosotros también estamos emocionados, los adoramos y realmente estamos muy orgullosos. Cervecería Arte Bir, Razón de Mataderos, ganaron medallita y nada más y nada menos que de plata. ¡Felicidades, chicos! No, muchísimas gracias. Estamos muy orgullosos, muy contentos de tanto esfuerzo, tanto trabajo, haber logrado esto. ¡Felicidades! Muchísimas gracias. La verdad que estamos muy emocionados por todo y vamos con la Jony de Eucalipto. ¡Vamos! ¡Jony de Eucalipto! ¡Bien ahí! ¡Bien ahí! ¡Bien ahí! ¡Bien ahí! ¡Vamos! ¡Por muchas medallas más, chicos! ¡Muchísimas gracias, eh! ¡Vamos Beer House! ¡Vamos Beer House! ¿Qué ganaron? Ganamos plata en la categoría Herb Spice. Es una Doppelok ahumada con Merken que hicimos con los amigos de Granizo. ¡Vamos! ¡Vamos! O sea que fue una colaborativa que rindió. Y lo más lindo es que todavía no salió a la venta. ¡Ah! Bueno, yo estoy expectante de esto y expectante de probar la primera etapa de... ¿No la probaste? No, no la probé. La quiero... Un delirio. Quiero la locura con Castellani. Un delirio. Por favor, te lo pido. Es un delirio. ¡Sigurate, Chile! ¡Medalla, querido! ¿Cómo estás? ¡No! ¡Arriendo llama! ¡Arriendo llama! ¡Feliz! ¡No lo puedo creer! Bueno, esto es muy importante porque estamos hablando de el oro, digamos, el top de top dentro del concurso de lo que es la Sao Bierca. Es muy... Es el... The best of the best. Pues claro, o sea, es algo que en verdad nosotros no esperamos. Yo vine como juez para la Copa de Cerveza América, trayendo muestras, con la capacidad de jueces que nunca en la puta vida había visto. O sea, era increíble. Increíble. Y ellos dijeron, vamos a poner medalla. Claro, o sea, no es fácil, no es fácil, créeme. Y un estilo difícil como Wood Age, de Barrel Age, con nuestra cerveza Rustic en la... Espera, si son de la hija en barriga de vino blanco. O sea, es difícil. Cervecería Fee con medalla, por favor, felicidades. Sí, súper felices, la verdad. Es un logro impresionante. ¿Estamos hablando de un oro? Sí, un oro. ¿Con qué estilo? En Stout. Pequeña cerveza, pequeña cerveza. Y además, ¿continieron Virreras una colaborativa? Sí, con Virreras vamos a hacer colaborativa y ya vamos a presentar también en algún concurso. Bueno, felicidad. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad que no lo esperábamos, pero queríamos ver cómo estábamos para la devolución y al final oro. Y al final oro, que es la única forma de saber en qué posición están. Claro, totalmente. Nos sorprendimos y estamos muy contentos, la verdad. Arriesgarse por muchas buenas Virras más, chicos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Vamos, Lupe! ¡Vamos, vamos, Lupe! ¡Salud! ¿Qué ganamos? ¿Qué ganamos? ¡Vamos, Lupe! ¡Mámonos a Salver! ¿Qué ganamos? Ganamos medalla de bronce en la Otmil Stout, la Dudlebowski. Grande, grande, por muchas medallas más. Bueno, por alguna, alguna que otra, alguna vez. Felices, felices acá. Cerveza Amiga de Desarmadero. Obvio. Gran cerveza. Obvio. Aguante, Somos Cerveceros, que se viene en Córdoba. Lumpen está en Calopaz. ¡Vamos! ¡Vamos, Calopaz! Recordarnos la fecha de Somos Cerveceros. 16, 17, 18 de agosto. ¡Hey, amigos! ¡Vamos, Frank! ¡Sigue en Baixa, papá! ¡No están ahí para el asor! ¡Vamos Topi! ¡Feliz día Topi! Gracias a todos. Terrible fiesta. Estoy sin pierna. Increíble gracias a todos los cerveceros que han venido. Copa Argentina de Cerveza. Cuarta edición. Sound of Gear Cup. Novena edición. La Champions. Al año que viene, seguimos con la quinta, acá en Avellaneda. Y gracias a todos. ¡Salud! Y por hoy, llegamos hasta aquí. En solo siete días, seguiremos recorriendo el mundo de la bebida que le cambió el rumbo a la historia. Olvier TV. El programa cervecero. ¡Adiós! 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 CC por Antarctica Films Argentina